Nata, penséme en la tarea Bueno, 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 atención, seriedad Voy a comenzar a tomar lista A ver, Pastor Bravo Me pica el rabo Entonces Bravo, Pastor El rabo me pica igual Emiliano Presente, profesora Mariano, Justiniano Oiga, pero porque todos esos obras terminados enano, oígame No, no, yo me llamo por si un culo Bueno, muchachos Justiniano, ¿quién descubrió América? Profe, yo no fui ¿Cómo así que yo no fui? ¡No, no fui! ¡No fue, hombre! Bueno, usted mañana me hace por y me trae a su papá ¿Pero por qué, profe, si yo no fui? Sí, profesora, mi papá ¿Cómo está, señor? Bien, señor Bueno, yo quiero contar que lo hizo él Porque ayer le pregunté a Justiniano ¿Quién descubrió América? Y él dijo que él no fue Profesora, si él dice que él no fue ¡No fue! Señora rectora, señora rectora Un momentico ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que ayer le pregunté al niño Justiniano Que quién descubrió América? Ayer dijo que él no fue Entonces le dije que por favor trajera a su papá Hoy vino con el papá Vuelve y le pregunto lo mismo Y el papá asegura Que si el niño dijo que no fue Pues que no fue ¿Qué vamos a hacer ahí, señora rectora? No, 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 no Yo lo que creo Es que fueron los dos ¡Feliz día, profes!